¡No! ¡No ha podido convertir! Manchester ha mostrado sus carencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. ¡Un gran esfuerzo! ¡La cuelga! Balón dirigido a la banda y encuentra a destinatario. Lukaku. Grishito. Se hace con ella. Parece que sale de esa. Y sigue avanzando. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Pero qué bien la defensa. Y sigue, sigue corriendo hacia... Y utiliza la cabeza. Y ahí está el balón. En el fondo de las mallas. ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles! Ahí hemos visto una cosa, eh. Lo caro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, eh. Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Balón arriba! Una lección de juego combinativo. Un nuevo envío. Y llega tiempo para... ¡Matic! Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pasan a la alternativa. La jugada que se está marcando por la derecha promete. ¡Vuela el centro! Al final, un error del contrario. Acude al rescate. Pues es verdad, eh. Sus hinchas se le subirán a la chepa después de esto, eh. Y con esto queda demostrado una cosa muy importante. Hasta los mejores son humanos. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Qué buen balón adelante! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué... ¡Rasford! ¡Va por el rechace! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Vuelven a meterse en el partido! Lukaku lo ha hecho muy bien. Se abalanzó rápidamente a por el balón. Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero. Bah, no me lo creo todavía, eh. Ahora eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decían. Ahora la diferencia se reduce a un gol. La remontada está mucho más cerca, eh. ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver. Ha regalado una falta. Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. ¡Balón largo del portero! Recuperan la pelota. ¡Pogba! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Han atajado el peligro! ¿Y ahora qué? La controla en Kitarian. Dentro de un Kitarian. ¡Prueba el disparo! ¡Lukaku! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un remate de Pícaro al rechace! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. ¡Es su segundo gol del partido! ¡Han conseguido neutralizar la diferencia! Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así. ¡Gabriel! ¡Qué, qué gran parada, señores! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Veamos si alguien pesca un remate! ¡Va a golpear! ¡La cuelga el remate de cabeza! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! ¡Un gran centro! ¡Fácil para el delantero! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. ¡Se colocan con una ventaja de un gol! ¡La controla en Kitarian! ¡Matic! ¡Ander Herrera! ¡Y abre la banda! ¡Llegamos al descanso con un buen sabor de boca! 45 minutos de un ritmo frenético. Espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. ¡Menudo espectáculo estamos viendo! ¡Esto apunta a partido inolvidable! ¡3-2 al descanso! ¡Ya han empezado los segundos 45 minutos! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Balón templado! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡No! ¡No! Progresa por la banda derecha. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡De cabeza! ¡Raspor! ¡Lukaku! ¡Pogba! ¡Balón por esa banda! ¡Posición correcta! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Aparece el corte! ¡Balón para arriba! ¡Gabriel! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Qué buen juego de pies! ¡Allá va el centro! Hay alguna protesta, pero al final es saque de puerta. ¡Ahí tenemos la sustitución! Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? ¡Gabriel mete la sexta! ¡Qué buen control! ¡Está en el área! ¡Mánchester! ¡Tiene suficientes hombres en el medio campo como para invadir Normandía! Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos. En estos casos, cuantos más, mejor. No, si no digo que no, ¿eh? ¡Pogba! ¡Juan mata! ¡La juegan por la banda! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Intenta la genialidad! Pogba decide jugarla. ¡Remata! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Vaya remate de cabeza! No ha sido el mejor remate de cabeza. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Ander Herrera! ¡Matich! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Ander Herrera! ¡Ha conseguido el córner! ¡Patalón y Sayonara, baby! ¡Puede! ¡No insaya el golpeo! ¡Ander Herrera! ¡Matich! ¡Lukaku! No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Corre con el balón por la derecha. ¡Veamos lo que hace con él! ¡Balón derecha y va a disparar! ¡Qué buen balón adelante! ¡Balón derecha y va a disparar! ¡Balón derecha y va a disparar! ¡Balón derecha y va a disparar! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Balón derecha y va a disparar! ¡Le van a molestar por esa falta! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! ¡No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira! Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa. Y solo uno. ¡Consigue salir! ¡Busca el disparo! ¡Bill Jones la manda lejos y no se complica! ¡Muy bien aprovechada esa banda derecha! ¡Busca el remate con la cabeza! ¡Se va afuera y se acaba el peligro! Justo delante de la portería y la falla. ¡Pero qué desastre! Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! ¡Juega hacia la banda derecha! Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. ¡Se libra del rival! ¡Se le va buscando el remate! ¡Qué genialidad de Gabriel! ¡Era imposible fallar un centro tan bueno! Han demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Mete bien el pie y la roba. ¡Eso es saque lateral! ¡El balón salió por la línea de fondo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Crisito! ¡La juega en largo! ¡Centro al área de... ¡Pogba! ¡Pelotazo en largo! ¡Se va el solo hacia arriba! ¡La recibe! ¡Va por el gol! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! ¡Va por eso! ¡Va por eso! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera. No hay rival que les resista. ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Cuando el rival se echa atrás y te niega los espacios por el centro...